el inicio de la cuarta transformación apenas comienza inicio de la cuarta transformación apenas comienza suena bien no? principio del adiós al neoliberalismo y como poder consolidar esto como país como poderte perfilar entre los mejores países como decir vamos a crecer si nadie te apoya sabemos que de la regla no hay excepción en estos casos que hablamos de los líderes del mundo en contra tuya mía o de nosotros sin poner nombres ni etiquetas neoliberales así lo vamos a dejar y en el mundo la sociedad se ha hartado de estos pseudo líderes que buscan dirigir las economías de los países a través de pequeños incentivos yo arraso con tu riqueza a cambio te doy unas migajas la gente la población en el mundo en general se está hartando áfrica es un ejemplo brasil es otro ejemplo perú es otro ejemplo colombia es otro ejemplo méxico es el ejemplo y recabando todos estos datos nos damos cuenta que se viene un cambio drástico en el mundo donde los líderes de las economías emergentes van a tener que desarrollarse sí o sí de la noche a la mañana y ojo con esto porque Andrés Manuel está buscando generar socios comerciales a pesar de que ya está terminándose su mandato por un lado abre un frente aquí golpetea con la oposición por acá por el otro sigue trabajando entrega las obras consolida proyectos y mejora relaciones políticas Sí vamos a estar en Colombia con el presidente Petro que yo tengo de él pues la mejor de las opiniones es un hombre de principios es una gente honesta que le tiene amor al pueblo y que además es el primer presidente en muchos años en décadas que no pertenece al bloque conservador que ha dominado durante siglos en Colombia y que fueron los que llevaron a ese hermano país a una crisis profunda en lo económico en lo social en lo político ahora el pueblo colombiano se manifiesta como lo hizo en la época de ese mártir de la libertad y de la democracia que fue Eliezer Gaitán a quien asesinaron en los años 40 del siglo pasado un hombre un hombre liberal que buscaba un mejor destino para Colombia y su pueblo fue cobardemente asesinado se generó una protesta la gente salió a las calles y hubo violencia y a partir de entonces comenzó una situación de mucha inestabilidad y sobre todo todo lo mismo que está pasando con México la gente está cansada está harta de que los gobiernos en turno se manifiesten a favor de las minorías a favor de los empresarios que estos mismos reciban los impuestos de los trabajadores para que los empresarios le den trabajo a los trabajadores es raro ¿no? es raro y finjan que están dando trabajo aún más raro pero bueno y peor aún la delincuencia organizada es el tema que en realidad debemos de hacer mención porque es el tema que adolece o dolece a los colombianos como el gobierno se atribuyó facultades de vínculos con el crimen organizado para favorecerse en el enriquecimiento luego haciéndose las víctimas modato ahora bien hay un temita que en realidad debemos de reconocer el dolor del pueblo colombiano no es comparable ni equiparable pero es representativo a lo que el mexicano ha sufrido y se versa a través de los años con los gobiernos oligarcas un vínculo entre dos países que van saliendo de las oligarquías y que están buscando ser una economía emergente y dentro de las primeras potencias acompañado de los demás países que vienen unificándose en América Latina un desarrollo en conjunto todavía no se acaba el sexenio quedan prácticamente seis, siete meses julio del siguiente año se entrega digo son las elecciones y en septiembre noviembre se entrega y prácticamente el siguiente año en julio no queda más que hacer no queda más que hacer más que ajustar lo que no se terminó de ajustar y limpiar la oficina nada más pero mientras tanto Andrés anda anda en todo con la oposición con los extranjeros con los aliados aquí por aquí por allá entregando infraestructura desarrollo economía facilitándole a los agricultores trabajadores ganaderos empresarios etcétera mejorando el tema de Pemex la CFE muchos muchos temitas por ahí la OPEP hay que mencionar la OPEP la OPEP ¿qué vas a llamar? ¿qué vas a poner al acento? ¿qué es que le quieres poner? OPEP ese es el tema más importante la OPEP pero esa es otra historia otra historia que deberemos de contar con más tiempo y con más calma solo recordarles que se necesitan las alianzas que se necesita el desarrollo y nosotros no tenemos muchas cosas que otros países sí tienen y nada más comentarios no tenemos Gracias.